Música Con el apoyo que nos estamos dando en toda nuestra campaña de reciclaje da un apoyo a 30 niños en sus tratamientos con esto están sumando a darle el apoyo a 30 niños en todo su tratamiento no en una quineopiografía, sino en todo el tratamiento de estos niños Nosotros estamos unidos con el municipio de aquí y con toda la intención de apoyar a Allende a este tipo de causas siempre a lo mejor del municipio Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para apoyar al municipio Gracias a todo el municipio, gracias a abrir las puertas de la alianza y me da mucho gusto Muy orgullosos de la gente de Allende que nos ha ayudado a que esta donación sea más grande Muy agradecidos también de la empresa Rever que junto con el municipio es esta gran donación En este momento son 2 millones de tapitas pero falta un millón y medio más que ya están recolectadas van a ser 3 millones y medio a esta asociación de anticáncer infantil En muy pocas horas se juntaron 64 trenzas Claro que vamos a seguir recolectando trenzas, recolectando tapitas Bien agradecidos con las escuelas que ustedes vieron las bolsas que estaban aquí abajo fueron de las escuelas del municipio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!